El corazón se conecta con el corazón del comandante Chávez, donde esté en este momento, porque él está viéndonos, bendiciéndonos, acompañándonos. No tengo ninguna duda que su fuerza de luz se ha expandido y hoy nos protege con sus bendiciones. Y yo, Nicolás Maduro, hijo del pueblo, hombre de a pie, obrero de esta patria, hijo de Hugo Chávez, para hoy y para siempre de los tiempos, Dios, siento en mi corazón y le pido permiso a su familia y a ustedes para que nuestro corazón no anide el odio ni el rencor jamás y para que nuestro amor sea cada vez más puro, el amor de los guerreros y combatientes de esta patria, que si es necesario algún día estamos dispuestos a empuñar las armas para defender el suelo sagrado de la patria de Chávez. Con ese amor de guerreros, de cristianos verdaderos. Nosotros, nosotros, que hemos defendido y defenderemos al comandante Chávez siempre, en todas las circunstancias, frente a las infamias de siempre, frente al cinismo compatriota, la hipocresía, que trata de presentar una máscara de buenos modales, hipócritas, fariseos.